Jorjito, Jorjito, ¿qué van a hacer ustedes ahora? No saben qué decir, no saben cómo darle la vuelta, no saben. Están asustados, como yo decía en un video anterior. Vas a tener que negociar, ¿sí? Porque debajo de la mesa incluso está implícito el acuerdo de que antes de que acabe el próximo mes ustedes deberían estar liberando a todos los que se encuentran de manera política y a los del gran país y a los inhabilitados habilitados. Pero tiene miedo de negociar. ¿Por qué tiene miedo de negociar este señor? Porque sabe muy bien que en una negociación ellos tienen que entregar todas las propiedades como hablábamos en videos anteriores. Vamos a escuchar al K de Jorge, al psiquiatra del régimen, asustado, obviamente, dando declaraciones como si realmente él tuviese la potestad de decir ¿quién va a negociar con él? Que porque sea el negociador por parte del régimen no significa que que tenga que también venir aquí y decir cuantas cosas. Ya va. Aquí hay usurpación de poderes. Hay usurpación. Eso sí es una usurpación. de que ellos dicen lo que quieran y todos tienen sus cosas y aquí hay es una ley de todos, para todos los chavistas, pero para nadie más. ¿Sí me entienden? ¿Qué es esto? ¿Que este señor qué? ¡Ay no! El presidente de la asamblea que por cierto, ¿quién votó por él? Hacemos una encuesta aquí en el canal. Fácil, un millón de personas. Un milloncito. Poco, no mucho. ¿Usted votó por Jorge Rodríguez? Nadie. Ni en la casa de él lo querían. De la asamblea electa en el 2020, que también, si sacamos números, no había nadie y salió una cifra ilógica, porque es que ahora él descarta cualquier proceso de negociación con la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado. ¿Se acuerdan que ella dijo que el gobierno tenía que negociar con ella porque lo que venía era grande? ¿Cuántas veces se han tenido que comer las palabras? Bueno, incontables. Yo les digo algo. Si Biden recibe a María Corina, si Petro aboga por María Corina, ¿qué van a hacer? Les toca. O habilitan o negocian. Porque aquí hay un pueblo cansado. Aquí hay un pueblo cansado. ¿Sí? ¿De qué? De ellos. De ver programas fantásticos que sacan unas cosas. O sea, qué fácil es llegar y decir inhabilitar a cualquier opositor. El problema son los opositores. Es culpa de la oposición lo que dijo Ceballos. Lo que dicen los medios de ellos. Pero ¿por qué nadie habla de que hay que inhabilitar a estos señores del chavismo? No hay razones y bastantes. Eso se lo digo a unos opositores cuantos por ahí. Como Ratti que sale diciendo que si estaba de acuerdo con la inhabilitación de María Corina. Ajá, ¿y por qué no está de acuerdo con inhabilitar a Maduro? ¿Por qué no está de acuerdo con inhabilitar a Jorge Rodríguez? Ah, no, ya va. Ahí sí son los jefecitos, no, intocables. No, y que son no sé qué y aquí. Ahí hay un acuerdo firmado, dice Jorge Rodríguez, el psiquiatra de la tira con unas personas que representan supuestamente a la plataforma unitaria, tienen que respetar ese acuerdo y nosotros nunca jamás de los jamases nos vamos a sentar en ninguna mesa a negociar con ningún fa. Mientras a los venezolanos, a la oposición sí les ha tocado sentarse a negociar con corrupción, con gente que ha hecho lo que ha hecho al país, que explíquenos. Yo aquí sigo diciendo siguen brincando y saltando, no saben ya qué hacer. Reiteró que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, deberá comparecer ante la Fiscalía sobre el financiamiento de los comicios internos de la oposición que vaya. Claro, obviamente aquí el detalle es estos señores qué van a hacer. Inventarán, crearán unos positivos ahí. ¿De dónde salió el dinero? Este chousito que ahorita montan. ¿Quién te dio esa plata para montar todo ese aparato electoral? Un aparato electoral privado, hecho entre ellos mismos, entre nosotros mismos. ¿Qué? ¿Y por qué no hacemos esta pregunta? ¿De dónde salen las millonarias sumas de dinero de las cuales estos señores mandan a traer sus costosos alimentos de otras partes? ¿Del trabajo de ellos? No. ¿De dónde salen las camionetas de alta gama? ¿De dónde salen sus sus lujos sus inmobiliarias? ¿De dónde sale? Pero ya va. Estos señores ¿de dónde sacan para hacer las campañas que han hecho en los últimos años? ¿Quién les ha dado ese dinero? ¿Del trabajo de ellos? Explíquenos. El chavismo dio un paso más este miércoles y pasó del asamen a los hechos con la apertura de una investigación por parte de Tarek William Sahab el proceso de primaria opositora del domingo cuya vencedora absoluta fue María Corina y quien busca derrotar obviamente a este régimen solo es hambre y miseria y usted lo pide. Gracias por compartir y multiplicar y extender ser parte de esta hermosa familia de suscribirse y llegar hasta este punto hasta este llamado libertad la frase del momento la frase del día la que te quiero compartir es la siguiente comencemos a unir cada una de las cosas que necesitamos unir muchas veces no podemos solos y necesitamos en unidad muchas veces la pareja por eso digo eso es tan importante hay algo muy bonito ¿no? que dicen que la pareja es tu mano derecha es tu mano izquierda es esa persona que va junto a ti no detrás tuyo no es esa persona que te da las cosas no es esa persona que te ayuda a hacer las cosas son dos cosas diferentes ayudidonia puede ser también pero una ayuda al igual a la unión al respeto al trabajar juntos en una misma visión en un mismo camino mirar el mismo objetivo entre dos personas es muy importante que los dos tengan la herramienta para cada uno hacer su parte y construir eso que se necesita no que sea la ayuda la ayuda de pasar la herramienta no la ayuda de hacer la parte que le corresponde van en igualdad van en unidad gracias por compartir multiplicar extender un abrazo y hasta una próxima